Hoy estamos entregando esta vacuna del rotavirus, todo el programa nacional de inmunizaciones, es decir, todas las vacunas que se colocan en el país por año, podríamos pagar 27 años de programa nacional de inmunización. Por ejemplo, podríamos hacer 150.000 cirugías de trasplante, que es popularmente conocida como médula ósea, o 200.000 trasplantes de órganos, con ese dinero. Pero podríamos pagar 115 años del programa Remediar. El programa Remediar, ustedes saben, le lleva a los 7.500 centros de atención primaria del país y algunos hospitales, medicación gratuita, que recibe habitualmente 4 millones y medio de personas y han recibido en el transcurso del tiempo que lleva el programa, 15 millones, 16 millones de personas. 115 años de eso que le lleva medicación gratuita, que contempla el 80% de las necesidades de medicación de las poblaciones que no tienen una cobertura de obra social o prepaga. Podríamos pagar 70 años del programa de VIH-Sida. Es decir, el programa nacional por año cuesta 850, 860 millones de pesos proveer a las 42.000 personas que hoy están bajo tratamiento totalmente gratuito, suministrado por el Estado. 70 años de esos tratamientos se los podríamos brindar. Bueno, podríamos comprar 150.000 ambulancias de alta complejidad, 120.000 de alta complejidad y 150.000 de traslado. Podríamos hacer 200 hospitales de 140 camas de última generación hasta con resonador magnético nuclear, es decir, con toda la tecnología. Podríamos construir 2.000 centros de atención primaria de la salud completamente equipados. Es decir, y podemos seguir, es enorme, enorme la cantidad de cosas que se podrían hacer en términos de salud con el dinero que han un pequeño grupo, porque según estamos escuchando, esto sería la punta del iceberg, y todos sabemos que en la Argentina se va de hace muchos años por enormes cantidades de dinero que hoy están en el extranjero y que podrían estar acá haciendo cosas como estas o invirtiendo en procesos productivos para que el país se desarrollara más aún todavía.